¿Cómo atrapar a una estrella? Había una vez un niño que amaba a las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que se harían amigos, jugarían a las escondidas y juntos darían largos paseos. Para atrapar a una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que el día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar que apareciera alguna. Esperó, esperó, desayunó, esperó más y después de comer, sigue esperando. Por fin, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Y brincó para descansarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, se puso el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas del bote de su papá. Pero se descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podría alcanzarla en su nave espacial. Pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. Y si le pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella, la única gaviota que andaba cerca no quise ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento, noté que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa que había visto. Una estrella bebé, se había caído del cielo. Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a ganarse a la playa, fue corriendo a buscarla. Esperó y caminó. Observó y esperó. Y tal como imaginaba, ahí estaba la estrella sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella para él solo. Y con un bonito dorado, este cuento de cómo atrapar una estrella, se ha terminado. ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.